Despedimos el 2022 con esta receta de Baba Ganoush, ahí tengo 3 berenjenas asadas que las estoy poniendo en un tarro con sal, un chorro de vinagre de manzana, un chorro de aceite de oliva, un chorro de aceite de girasol, orégano, condimento para pizza y por último pimentón. Ahora todo esto lo voy a mixear, ahí estoy cortando 2 ajos, esto es ideal para ponerle a unos tacos o para untarlo en un pan, queda riquísimo. Le voy a poner el jugo de medio limón Y mezclo, ahora lo voy a pasar a un plato y le voy a hacer con la cuchara esto para que así pase el aceite de oliva, esto es para presentarlo más bonito y así nos queda con un poco de pimentón por encima. ¡Gracias! ¡Gracias!